Y es mi reconocimiento a los diputados por esta ley que permite que podamos mantener a Yucatán seguro como hasta este momento ha estado. Y esta parte que tú comentabas es al final de cuentas legalizar algo que hacíamos. Para que nosotros podamos tener acciones efectivas, tenemos que tener información. Y para tener información contra la delincuencia organizada. Y para tener información en muchos de los casos teníamos que encubrir a nuestros agentes. Hoy la ley los ampara, la ley los protege, está contemplado en la ley y permite que como policía investigadora podamos adelantarnos a cualquier condición que pudiera arriesgar la seguridad de nuestro estado. Esto no atenta contra la seguridad de las personas en el sentido de que bajo este concepto o esta idea o esta cobertura pues quieren entrar a las casas de pronto sin ninguna orden o alguna cosa. No, al contrario. El hecho de que esté contemplado en la ley le garantiza a los ciudadanos que el trabajo que hace la policía de investigación sea para la delincuencia organizada. Cuando no estaba contemplada la ley era nuestra ética lo que nos hacía no entrar a ninguna investigación diferente. Pero hoy ya con la ley nos obliga a que solo sea para delincuencia organizada y cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad del estado. Bien. La ley de PPS también. ¿A esta qué le falta? Mira, la ley de PPS es lo que nos permite ese, la ley de PPS es con la ley de mejora regulatoria y otras leyes que han estado, están en el Congreso y que los diputados han estado, por cierto, de manera muy experta. Tienen, hoy es 27, tienen 57 días en el Congreso. Realmente mi reconocimiento a ese esfuerzo y estas leyes lo que permiten es que Yucatán sea más competitivo. Hay condiciones que no nos permitían entrar a la competencia nacional porque no habían sido aprobadas algunas leyes que permitieran que fuéramos, además de todos los esfuerzos que hemos tenido, seamos un estado atractivo para la inversión a las empresas, a todo el que quiera invertir en el país. Y estas leyes nos permiten tanto la de PPS como la de mejora regulatoria, nos permiten que hoy Yucatán pueda ofertarse ante el país, o inclusive estar adelante de algunos estados ya. Bien, pero faltan bajar las reglas. Obviamente, faltan, pero bueno, a partir de la aprobación de la ley, pues ya lo demás es responsabilidad y tiempos que hay que cumplir, ¿no? Tiempos que hay que ir trabajando. Ahora, la fiesta, fiesta del Bicentenario y Centenario, ¿qué viene? ¿Quién viene? ¿Quién canta? ¿Quién va a estar? ¿Cuánta gente se espera? Bueno, la del 15 lo anuncié el día del informe, hoy lo ratifico ante los micrófonos y creo que un poco antes ustedes me dieron suero la verdad y lo dije sin querer aquí en el micrófono. Aquí el 15 de septiembre estará cantando con nosotros Juan Gabriel y ahí tengo que reconocerle a Juan Gabriel que por la talla del artista que es, el reconocimiento que se le tiene, él puede darse el lujo de decidir dónde y afortunadamente decidió por Yucatán. ¿Entre Las Vegas y Yucatán? Entre Las Vegas y Yucatán, decidió por Yucatán. Entonces, mi reconocimiento a Juan Gabriel y además en un acto muy solidario en el que vendrá y que esperemos ahí, pues todo lo que pueda llevar la Plaza Grande. Fíjate que hemos estado haciendo algunos trabajos de logística para ver si alguna condición pudiera llevar más gente de lo que normalmente va, pero lamentablemente pues la Plaza Grande es la Plaza Grande, ¿no? Entonces, estamos pensando inclusive la posibilidad de cambiar de sede por ser festejos del Bicentenario y Centenario para que la mayoría de la gente que quiera ir a ver a Juan Gabriel, que quiera festejar con nosotros este acto tan importante que sería el 15 de septiembre del 2010, podamos nosotros darles condiciones para que puedan disfrutarlo. Estamos en la valoración de la logística para que en este año por única ocasión pudiéramos cambiar de sede El Grito. Que bueno, el único lugar es el Monumento a la Patria, no sé. Además, es emblemático el Monumento a la Patria en el que pudiera haber la posibilidad de que fuera ahí los festejos y ahí pudiera ir cualquier cantidad de gente. Y se estrena Iluminación. Iluminación. Por eso, precisamente. Entonces, cambiaría de sede. Estamos, para qué no decir, ah, primita, estamos todavía en la valoración, ¿no? Estamos estudiando. Estamos en la valoración. Pero aquí cabría cualquier cantidad de gente, ¿eh? Ahí pudiera haber cualquier cantidad de gente, las condiciones están, ahí están los restaurantes, las familias normalmente están por allá. La verdad es que nos estamos inclinando más por allá, pero bueno, todavía estamos en la valoración. Un carnaval en septiembre. En septiembre. Luis Huical. Y de un día. Y de una noche. Y una noche. Y una noche y con Juan Gabriel. Y casi con Juan Gabriel. También estuvo con Félix en su cumpleaños, ¿no? Fíjate que… ¿Es muy amigo de los priistas, Juan Gabriel? No necesariamente los priistas. En mi caso, él quiso conocerme. Él fue el que me buscó, por decirlo de alguna manera. Y es una persona, la verdad, independientemente de todo lo que le puedan decir, en corto es una persona muy humana. Es una persona muy comprometida. Y está enamorado de la península de Yucatán y eso debemos de aprovecharlo, ¿no? Él quiere hacer cosas por Yucatán. Y cuando hablo de Yucatán, no solo hablo de Yucatán, sino la península de Yucatán. Y me imagino que dirá el pobre, hacer cosas por Ciudad Juárez no se nota. No puedes hacer nada por Ciudad Juárez. Fíjate que algo que es… Bueno, no sé si lo voy a balconear, pero él no es de Ciudad Juárez. Él es de Michoacán. De Michoacán, sí. Él nació en Michoacán y creció en Ciudad Juárez. Sí, así es. En Ciudad Juárez. Dice Luis Huica, pide audiencia. Me llamaron… Hay llamas para preguntar. Deja sus datos. Lo checo con mucho gusto, Luis. ¿Algún detalle para ir cerrando la plática por ahora, gobernador? Bueno, realmente pues la próxima semana, el lunes empezamos el día de clases, el primer día de clases. Ahí pedirle a todos los niños, los jóvenes que tuvieron la oportunidad de disfrutar sus vacaciones, que ya regresen con mucha responsabilidad a la escuela. Obviamente nosotros haremos la parte que nos corresponde, que es garantizar la seguridad en la vialidad. Este regreso de una semana antes del medio superior nos ayudó a anticipar el inicio de clases. Y también aquí quiero hacer un reconocimiento a los micrófonos, a nuestra policía, a nuestros servidores de protección civil, a todos los que tuvieron que ver con las de la procuraduría, a todos los que tuvieron que ver con las vacaciones, a su esfuerzo, porque duplicamos nuestro trabajo. Tenemos que cuidar las casas que ya no tienen gente porque están disfrutando de sus vacaciones. Tenemos una gran concentración de gente en las playas y este esfuerzo no se puede lograr si no fuera por la conciencia de los ciudadanos y por el trabajo de nuestros servidores públicos. De verdad, muchas gracias. Y el lunes a la escuela. Y el lunes a la escuela. Eso sí, ya no más vacaciones. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Es la Siete de los Viernes con la gobernadora de Yucatán, aquí en Radio Fórmula.